Hola que tal amigos, yo soy John J Productions y estamos en Pegadito Picot y les traigo una sorpresa en pan caliente Uno de los mejores que ha parido esta madre tierra llamada Cartagena DJ Deber, contento de estar aquí en Sandy Tower House Oye bacano, estamos aquí, no te preocupes, yo tengo mi micrófono, me va a preocupar Estamos aquí en Sandy Tower House, este es DJ Deber, saludos para toda la gente que sigue Pegadito al Picot Estamos aquí con John J, activo Oye Deber, coméntanos tu llegada, si es fácil aquí a este increíble Sandy Tower House que queda en la boquilla Dile a la gente como es la llegada Bueno la llegada, la verdad que el acceso a este lugar es fácil Porque tu coges la vía de la playa normal, entras a la boquilla, coges la vía de la playa, creo que es un kilómetro Se demora uno como cinco minuticos en llegar, es normal, cualquier restaurante queda a esa distancia Y estamos aquí conociendo la casa y la verdad que es maravilloso el espacio y el lugar Esto es acogedor, oye vamos de frente al pitcher Deber, en tu industria como DJ, cuántos artistas manejaste en total, si te acuerdas Una pregunta para te recordar Pues bueno la cantidad, si el número que yo te diga ahora mismo la desconozco exactamente Pero si fueron, o sea desde cero, todos los artistas que grabaron conmigo La mayoría todos los cogí yo desde cero, ¿me entiendes? Desde el volumen uno, cuando Lil Silvio, cuando Reyes on the mic, todos ellos grabaron conmigo desde el inicio ¿Me entiendes? Así que podría decir que todos los artistas que han trabajado conmigo Desde, ponle tú, desde el volumen uno hasta el volumen... ¿Te acuerdas tu inicio del año? Sí, o sea yo inicié a hacer música como desde el 2007 Ya desde el 2008 busqué para empezar a buscar cómo regar esa música, ¿me entiendes? Pero como industria, como manejador de artista Porque por las manos de DJ Deber han pasado cualquier cantidad de cartageneros Que hoy en día brillan con luz propia Pues sí, desde ese tiempo estaba haciendo la tarea pero sin saber en qué estaba, ¿me entiendes? Yo estaba haciendo... no, sí, yo estaba haciéndolo pero no le estaba dando el sentido que era Hasta hace tres años, dos años que empiezo a conocer cómo es el negocio de la música Y ya es que lo estoy llevando más empresarial, con contrato, todo organizado Porque antes yo cogía un artista y pues lo que hacía era Hermano, métete aquí en el estudio, graba sobre esta pista Ese disco lo llevaba para el picolo, lo sonaba, salía la canción y ya, ¿me entiendes? No me preocupaba por de pronto los ingresos que llegaban hacia donde mí Hacía un convenio con el artista y los ingresos que le entraran también al artista Él le hiciera convenios conmigo, o sea, nunca se trabajó así Y ahora sí estoy buscando para hacer acuerdos así con los artistas Es importante que los artistas también conozcan en lo que están Porque cuando desconocen el negocio de la música Creen que uno le está robando y por qué él tiene que tener más que yo Deber, pero cuando ya comienzas a crear tus frutos Por fruto de tu talento, porque a ti nadie te has regalado nada Pero cuando DJ Deber empieza a producir como talento innato Sí se llegaron a presentar problemas con algunos Indiferencia, problemas no, vamos a llamarlos indiferencia con algún artista Y lo resolviste de igual manera Bueno, la verdad sí, problemas que... Indiferencia No, 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 nunca... La verdad nunca tuve problemas así que yo diga Erda, tengo un problema con este artista Sí sucedieron cosas, pero yo creo que fueron por desconocimiento Que de pronto inician conmigo Y de pronto vayan y le graben a otra persona sin decirme O sea, eso es como que falta de pronto de conocimiento del negocio O sea, porque si ellos supieran todo lo que uno de pronto se demora Para dedicarle el tiempo, para pegar la canción, para que su nombre suba Para hacer sus frutos Exacto, ya... Para cosechar sus frutos Si ellos tuvieran eso más en cuenta y no hubiesen cometido mucho Cometieron esos errores y no hubiesen cometido esos errores Pero igual, o sea, yo entendí que eso hace parte del proceso Para que ellos aprendieran, para que ellos aprendieran Ya hoy es una época, es una era diferente Y podemos explotar, como tú dices, nuestros talentos de una manera chévere Cada quien desde su esquina, haciendo alianzas Cada quien con sus productos ¿Qué consejo le da DJ Deber al chaguala del 2060 y al DJ Deber del 2060? Estamos hablando en planes futurísticos Vámonos al futuro ¿Qué consejo le da eso? Porque ustedes de igual manera van a ser reemplazados Igual como Diomedes ¿Pero qué consejo le da a esos DJ que en el futuro van a tener estos inconvenientes, Deber? Ok, bueno, ya te entendí la pregunta ¿Qué consejo les voy a dar a todas esas personas que ahora a mí... Sí, porque ellos te están viendo y son unos niños Y ellos son el futuro del 2040, digámoslo así Así va a ser, eso ha sido todos los años Y bueno, el consejo que yo le doy, no solo a los DJ como DJ Deber o como Chaguala Que van a hacer un futuro O sea, a todos los que quieran hacer parte de la industria de la música Que conozcan primero en qué se están metiendo Que estudien Sin dejar de hacer la música Si son cantantes o compositores Con pasión Porque a veces uno le da más importancia al negocio Que al arte mismo de hacer música Y eso no se puede perder Eso es lo que les digo Que conozcan bien el negocio Para que si eres DJ Cuando te coja un picó O cuando te coja un dueño de cualquier máquina O cualquier manager Sepas qué vas a compartir con él Qué porcentaje Para que más adelante No salgas quejándote de que me robó De que, ¿me entiendes? Que esa persona te deje claro qué va a hacer por ti Que ambas partes, ¿me entiendes? Que tú le digas qué quieres Y que esa persona te diga realmente qué puede hacer por ti Si hay incumplimiento Pues ya ahí desiste O sea, podemos decir que DJ Dave es una persona Que sabe manejar sus problemas Gracias a Dios Lo sabe manejar Y bueno Un poquito Apretando las tuercas Un poquito Yo sé que estoy Yo estoy al lado Enfrente de un profesional Yo sé que eso es así Eso Desde que yo te conocí Yo sé que tú eres un profesional En todos tus aspectos Esta pregunta Es para muchas páginas O para muchas páginas Pero Se tiene que hacer ¿Qué hay detrás de esa pregunta Del garrote? Que te han dado garrote a ti ¿Qué hay detrás de esa pregunta, Deber? Dice solo A toda la gente de Cartagena Y de Pegaito del Picó Bueno A toda la gente de Pegaito del Picó Lo del garrote Tú me dices Me imagino que por lo de Vamos para la calle Pues bueno Yo soy quien está detrás de todo eso Y lo que quiero realmente Es que la gente conozca Así como tú dices O sea Dentro de todo lo que se están enterando De lo que se están enterando Todas las personas Dentro de todas esas personas Están los futuros Los futuros Yonki Los futuros Afinaito Los futuros DJ Deber Los futuros Chawala Ahí está el futuro Y es importante que sepan Nuestro pasado Para que no se repita Porque imagínate que se repita Y se repita Y se repita Y se repita Vamos a seguir estancados ¿Me entiendes? Entonces Eso es lo que yo quiero De pronto no No estoy tratando De dejar mal a nadie Ni nada Simplemente así sucedieron las cosas Y así se están mostrando Y cada quien está hablando Nosotros no estamos diciéndole Mira tienes que decir esto y esto Solamente estamos preguntando Sin guión Exacto Sin guión Solamente estamos preguntando Y tratando de llevar la información A todas esas personas Porque gracias a eso Muchos artistas han despertado Y lo que se quiere es crear industria Y para que eso suceda Tienen que haber movimientos Y tienen que haber cosas así Cuando se crea algo negativo Porque tú sabes que Lamentablemente es así Hay algo positivo y negativo Sobre esas preguntas Ya sabemos cuál es lo positivo Lo positivo es la parte social Que está haciendo tu página como tal Pero lo negativo es Personas que se llevan eso a pecho Y lo viven de tal manera ¿Qué le puede decir DJ Deber En cuanto se genera Esa cuestión negativa De esa palabra Y que es garrote Que no sé qué Las personas que saben Que dieron garrote Y de pronto se sienten culpables Yo creo que la solución Es que ellos Ellos se pongan la mano del corazón Y digan Bueno tengo que hacer Las cosas diferentes De ahí se mal O sea Reconocer nuestros errores Es creo que lo más Lo más chévere Lo más bacano Y uno se siente como liberado O sea Yo no estoy nombrando Ni señalando No estás diciendo nombre No Simplemente Los que crean Que en su tiempo Exacto Y que la historia no se repita Eso es lo que estamos buscando Simplemente Educar a las personas Y tú sabes Que aquí a la gente Le gusta el chisme Y hay que llevárselo De cierta manera Algo que les guste Porque conocemos A nuestra gente de la costa Algo que les guste Y se informe Bueno Estuvo con nosotros DJ Deber Pero antes de despedirnos Dile a esas tres lindas cámaras En qué estás ocupado Actualmente Para cerrar este 2021 Que entre pandemia Te jodió bastante Uy Nos ha jodido a todos La verdad A todos Porque es que sin toque Y bueno Me ha servido de mucho Pues salió Ahí tienes Ahí existe un emprendimiento Sí, sí Me ha servido de mucho Me ha servido de mucho Porque han salido nuevas ideas Y nuevas formas De explotar nuestros talentos Yo sé que a muchos Les ha pasado Y bueno Estoy en eso Precisamente Terminando de explotar Las ideas Que en pandemia También se me ocurrieron Que yo sé que van a ser De mucha ayuda Para muchas personas Porque lo importante Y lo que yo he entendido Es que nuestros talentos Hay que ponerlos Al servicio De la humanidad ¿Me entiendes? Eso es lo que realmente Te va a hacer feliz Explótalos de manera comercial Como tú sepas Pero también Ponlo al servicio De la gente Para que eso Vas a ver Que eso se te va a multiplicar Mucho DJ Deber Un ejemplo cartagenero Que ojalá muchos Vean Cuál es Cuál es su fin Su objetividad Para que esos Imitadores de lo bueno Sigan a este Ejemplar cartagenero Se lo recomiendo Cerrado DJ Deber Despídete de Sandy Tao House Oye Saludos a toda esa gente Que está ahí viendo Pegadito al picó Este es DJ Deber Estuve aquí en Sandy Tao House Con John Jay Hermano Éxito también para ti Tu programa Tu carrera Yo sé que le vienes dando Hace rato Y los frutos se van a ver Porque si Todo sube Imagínate tú Entrevistando a un John F Super pegado A un ¿Me entiendes? Ya tú tienes todos esos Alcesos Y a ti también te va a servir De mucho cuando esto explote Y yo sé que va a ser pronto Bueno Se despide de todo Mira en la cámara acuática Chao Bye